Navegando en la alta mar oí cantar a una sirena Navegando en la alta mar oí cantar a una sirena Ahí me puse a escuchar los besos de una cadena Los besos de una cadena que cantar Que cantar Va sin cesar Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó Soy la sirena encantada porque Dios lo decretó Por él fui sacrificada Por eso me encuentro yo Por eso me encuentro yo En la Inés En la Inés Cidad del agua En la Inmensidad del agua Fueron mis habitaciones En la Inmensidad del agua Fueron mis habitaciones A mí nunca se me acaban los besos de mis canciones Los besos de mis canciones Que canté Que canté Que canté Está donada Ay amor Qué manera de bailar